Gran Hogar, Gran Hogar, Feliz Navidad Agranda tu Navidad con Gran Hogar Por tus compras llévate gratis uno de nuestros grandes premios Canasta Navideña, pavo, pierna o mix de regalos Tú decides cuál Además, tendrás 6 cuotas gratis automáticas Más una cuota gratis por tus pagos puntuales Más el Gran Billetón Y eso no es todo Lo que compras ahora lo pagas en marzo Así como lo escuchaste Compra ahora y paga desde marzo del 2021 Sin preocupaciones Es tiempo de alegría y felicidad Gran Hogar te desea una Feliz Navidad